Ya casi es viernes, estamos despidiendo la semana, pero hoy es cuernes y en The Levante nos visitan los amigos. Un aplauso gigante para Julio Rivera, por favor. Aplauso, Rolo. Y con Chiflido, mejor. ¿Qué más, Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido a The Levante. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. De verdad, me siento muy contento de estar acá presentándole aquí a toda la gente mi nuevo trabajo, Bluetooth. Bueno, una cosa que me llama la atención es que tienes una pinta muy tranquila, pareces universitario, por ejemplo, relajadísimo, pero tu género es reggaetón. Sí, sí, sí. Cuéntame un poco de eso. Mi género es reggaetón pop y es que tenemos una propuesta diferente. A todos los jóvenes siempre les gusta el reggaetón, ustedes se van a bailar, lo disfrutan. Choque, perreo, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, ya está. ¿No tanto para allá? No, entonces la idea es poder llegarle a los jóvenes con ese género tan fuerte, tan chévere, que tiene tanta aceptación, pero llevando un buen mensaje, ¿no? Uno puede decir lo que quiera, uno puede seducir, conquistar, cantarle al desamor, a lo que sea. Decirlo de una forma chévere y de una forma descomplicada. Bien, chévere, hablemos entonces de Bluetooth, que es tu nuevo sencillo, tu más reciente hijito, por llamarlo de alguna manera, porque ya viene un trabajo discográfico completo. Háblame de Bluetooth, porque el Bluetooth es el que uno se pone acá en, como en, bueno, pues, la conexión de celular. O cuando uno pasa las canciones por Bluetooth. No, no, es una historia un poco loca porque estaba alguna vez cantando en algún lugar y entonces había una chica muy linda y muy creída de ella. ¿Creída cómo? ¿Qué cara te hacía o qué? No, no, pues, no me hacía ninguna cara. Entonces, sí, entonces uno, pues, como tratando de cortejarla un poco, pero, pues, era una chica difícil, entonces, cuando tal vez uno le hablaba era como muy prepotente, pero entonces la idea del Bluetooth es como para hacerla reír o como algo, bueno, así sea, mándame un besito, así sea por Bluetooth, algo, o sea, mándame, así me entiendes, es como eso. ¿Y así fue construida la canción, en una rumba? En una presentación, sí, estaba tocando y entonces, pues, la vi y, bueno, bueno, ahí más o menos. ¿Te parece interesante? Hablemos de reggaetón pop porque nos queda esa sensación de, bueno, la música urbana tiene diferentes, digamos, elementos que convergen en, pues, en el género, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay muchos que dicen, no me diga reggaetón, dígame género urbano porque el reggaetón como que se está, digamos, definiendo de una manera muy escueta. Pero, por ejemplo, con el reggaetón pop, ¿qué? ¿Qué géneros intervienen? ¿Es solo el reggaetón y el pop conjugados o hay más? Sí, digamos que los géneros urbanos, lo que pasa es que, digamos que la propuesta de nosotros, si tú lo miras, siempre el reggaetón tiene, bueno, el corito y llega el hombre con el perreo. Y el rapeo. Y luego otra vez, y luego otra vez. Digamos que estas son como canciones con más forma, ¿no? Igual sí sería interesante de pronto también meterle algún rapeo a alguna canción, sería chévere porque pues eso le da fuerza y todo. Pero bueno, por el momento está así, con letras, digamos, como de amor, de todo un poquito. ¿Valió la pena hacer el trabajo discográfico, cierto? Valió la pena. ¿Tienes colaboraciones en ese trabajo con gente del género? No, 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 por el momento solo, entonces vamos solo, pero ya miraremos más adelante, tal vez, tendremos algunas palabras. Ve, Julio, ¿qué pasa con la pinta, por ejemplo? El bling bling, esa vaina, ¿cómo es la vaina ahí contigo? No, normal, no, yo soy muy relajado, muy normal. ¿Y en escena? O sea, bailas, hay viejas de pronto pelando pechuga y nalga o...? No, tampoco, tampoco. No, sí hay chicas, tal vez, sí, pero entonces van con su sotana bien, no mentiras. Las pones a alzárselas en aguas, que eso también es importante. Sí, no, no van las chicas bien, o sea, lo que queremos es mostrar algo de una forma decente, algo chévere. Ese es el video de Bluetooth, el que estamos viendo, entonces háblame un poco de ese video. Bueno, ese video muestra, digamos que la historia no es como tan, no tiene tanto como que ver con la historia de la letra, ¿no? Pero ahí lo que él tiene es una alucinación con una chica, que él la ve en todo lado, pero realmente no está. Y pues ahí estamos como cantando en una, en una, como en un bus limosina. ¿Dónde lo grabaron? En un bus limosina, y bueno, en algunas locaciones de algunos centros comerciales. Pero entonces, acá donde salen las chicas, ahí es una limosina. Las chicas chéveres. Sí, están chéveres, obviamente están en tremendo parrangón. Pero vea qué chévere, entonces es como eso, demostrar que todas son pa' mí. Muy bien, o sea, egoísta también, pero bien, se pasa bueno ahí en el video. ¿Cuánto tiempo se demoraron así, de nuevo? Un día. O sea, fue de corrido. Sí, o sea, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Quién dirijo el video? Ilich Amesquita. Bien, Julio, hablemos entonces de tus comienzos, ¿de dónde eres? Yo soy bogotano. Eres rolo, sí, porque un rolo quiere hacer música urbana. ¿Por qué? No. Es decir que nuestro cor de aquí también es el rolo. Ah. Y es rolo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué razón decidiste irte por la música? Mira que desde hace años yo tenía mucha simpatía con el reggaetón, yo hacía pop. Pero entonces a mí siempre me gustaba llegar a las presentaciones y poner como a la gente a brincar y bueno, arriba. Para que se prendieran más rápido. Sí, pero entonces pues uno llegaba con una balada, entonces. Todo el mundo se había dormido. Entonces yo montaba, sí, y de hecho incluso canciones de pop arriba, pero entonces la gente como que, bueno, bueno, se bajaba un poquito. Entonces yo siempre trataba como de hacer mezclas cada vez más para arriba y más para arriba hasta que, bueno, se dio, se dio, entonces logramos hacer la, ahorita la mezcla. Y bueno, se dio porque hace como seis años hice un reggaetón, pero no, no. Y por ejemplo, ¿qué beat? O sea, el beat, ¿cómo se respeta en ese género? Digamos, reggaetón con pop, ¿el beat es más lento, es más fuerte como es la vaina en el reggaetón? No, tal vez sea, sea como, digamos que lo que influye del pop son más que todo es como la forma de cantar y las letras y la intención. Pero ahí no hay rapeo tuyo o sí rapeas. No, no hay rapeo. No, para irnos a comerciales que ya nos vamos, entonces, ¿qué tal si nos da a hacer un pedacito de la canción? Y ya volvemos entonces con él. Y ya no quiere ni que la toque, ni si me le acerco, se hace para un lado, al lado. Me mira rayado y yo, y yo de ella enamorado. Debo estar muy loco, me acerqué, háblale, pedí cinco minutos pa' explicarle que su bella es amiga, me tiene loquito. Me dijo que pena, pero tengo compromiso. Pido permiso, paso a pasito, déjame acercarme para darte un besito. Quiero que te acerques, quiero que me abraces y me toques Eres tan difícil, mándame un besito así sea por Bluetooth Pásame por Bluetooth